...unas cuestiones porque tuvo un desafío para los reingresantes. El home banking que estaba... Sí, vamos a jugar a remeras mojadas. Vamos a jugarlo a 20 puntos, pero habrá una pasada con los reingresantes por 20 puntos más. Eso quiere decir una pavada, ¿no? Pero digo, que los chicos que recién ingresan así fríos tal vez como están, hoy le ponen puntos a sus equipos. Exacto, ¿quieres saber de qué se trata el juego? Por favor. Se lo digo, va a ganar el equipo que más litros de agua logre juntar en dos minutos y medio. De a uno a la vez deben tirarse a la pileta con la remera puesta para luego sacársela y vaciar el líquido en el recipiente. Cuando el participante en juego toca la campana, habilita el turno del siguiente compañero. Listo, amigo. Perfecto, muy bien. ¿Se acuerda, jefe, que la otra vez hubo un par de... Mirá, acá lo estamos viendo. Exacto. El tema del trampolín ese es donde hubo bastantes problemas. ¿Se acuerda, jefe? De acuerdo, perfecto. Esperemos que lo hayan practicado y que no haya ningún accidente. Era para saber cómo estaba de memoria, nada más. Estoy perfecto. Quédese tranquilo. ¡Se va! ¿Estamos listos? ¿Qué equipo comienza? ¿Qué, qué, qué, qué? Comienza el equipo rojo. El equipo rojo. La remera, Richard, que se toca ahí. ¿Estamos listos, señores? Esto es... ¡Júmate! Tenemos dos minutos y medio. Atención, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí viene Richard. Ojo, cuidado, Richard, querido. Escapara. Y salta ahí, mirá. Mirá Douglas, que me da salto. O sea, todo de costado. Parece el nuevo Navarro Montoya en los 90. Es verdad. Mirálo. Escaparo. Ahí está, toca. Ahí viene Brenda. Bien, un par. Mirá Brenda que no se despeina, ¿eh? Es increíble. Dos minutos, cinco segundos restan. Y ahí viene Dad. Ahí viene May. May, May. A ver. Ahí está May. Es de Baywatch, ¿eh? Mirá la May. Es de Baywatch. ¡Es de Baywatch! ¡Es de Pamela Anderson! ¡May! Ahí está, mirá. Piqui, corté. Richard que viene de costado. Ahora vamos a cortar a René Guita. ¡Epa! Un minuto y 46 segundos. Ahí viene Douglas. Son chicos que ya la tienen clara, ¿no? Con el tema del trampolín, jefe. Sí, ¿eh? Muy bien. Limpio los saltos. Sí. Tengan cuidado ahí cuando sube, chicos. Minuto y medio. Viene bastante parejo el rojo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? ¿Cuánta agua llevará cada remera, jefe, aproximadamente? Estamos hablando de 350 centímetros cúbicos. Y más o menos aproximadamente, ¿eh? Un minuto y 15 segundos. Ahí salta Douglas. Mirá, Douglas va a pasar para el otro lado. Lo van a mojar a Piedemont, el DJ. Cuidado, ¿eh? Un minuto. ¡Oh, qué pasó! Acá se me tiró la piletita de lona. 52 segundos restantes. Ahí viene May. Tiene que vertir el contenido, May. Espectacular, ¿eh? Esto es ropa y tender, ropa y tender. Es increíble. Richard, te tirás muy parecido a mí. Me haces acordar cuando iba a la colonia, cuando era chico. Ahora, lo que está complicado es el flequillo de Douglas, ¿eh? Parece el Tintín, jefe. Parece el Tintín y su perro Milú. Milú. ¿Está acordado de Milú? 20 segundos para el equipo rojo. Ay, ay, ay. ¿Cuánto líquido estarán juntando el equipo rojo, eh? Va bastante bien el equipo rojo, ¿eh? Últimos 13 segundos para... 10 segundos. Llegará Richard, llegará Richard. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Toca campana Richard, señores. Bueno. Pará, sacamos la tapa y ¿estamos listos? Sacamos la tapa y vamos a ver cuánto peso. Para el equipo rojo, el peso, jefe, lo dice usted, que es la palabra máxima. Sí, cómo no. Vamos a ver qué peso logró el equipo rojo. 4 kilos, 800 gramos. 4 kilos, 800. ¿Cómo lo vio, jefe? Lo vi excelente. Muy buena performance del equipo rojo. Sí, ¿cómo lo vio, Micaela? Mal. ¡Oh! Pero si recién, ¿por qué? Jefe, cuando uno toca la campana, autoriza a la otra persona a salir. Exacto. Bien. Bien, Richard, en todas las pasadas, si lo quiere ver, cuando toca la campana, la remera sigue perdiendo agua porque lo pone en la posición del tarro. Una vez que toca la campana, la remera sale del tarro. No se queda ahí. Lo voy a chequear, como no. Por favor, en todas las pasadas es lo mismo. Lo voy a chequear. Gracias. Éxitos. Bien, excelente. Bueno, son cosas que tienen que preguntar y está bien. Está muy bien. Ahora se ve el equipo verde. Atención, mira lo que tengo por acá. Te resulta difícil concentrarte, tu cabeza está en las nubes y te olvidás absolutamente de todo. Tu atención ya no es la misma. Tomá Artro Stop Memory. El primer sobrecito para disolver como un jugo de naranja que combina lo mejor de la naturaleza y la tecnología para ayudar a estimular tu mente. Mira qué bueno. A ver. Artro Stop Memory contiene un revolucionario complejo de ingredientes que ayudan a potenciar y sostener tu rendimiento mejorando tu atención. Con L-fenil alanina, vitamina B5 y B6 y biotina. Y para humectar tu piel castigada por el calor, usa Artro Stop Super Aloe, el reparador celular y regenerador que tu piel necesita. ¿Qué te pasó, Richard, que viniste a decir qué te pasa? No, nada, que quería preguntarle a Mika si le pasa algo porque en todos los juegos... ¿Pregúntale a Mika? No, pero le quiero preguntar acá para que lo escuche. Porque si le preguntan a Marbola... ¿Te gusta, Mikaela? ¿Vos podiste...? No, 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 porque... No, pará. Yo de chico decía... Vení, Mika, vení un segundo. ¿Hay tensión? Pues yo de chico decía... Los que se pelean de chicos se casan de grandes. ¿Te acuerdas? Y después había otro que era... Los que se pelean se aman. Sí, sí, es verdad. Había dos versiones. Sí, sí. Porque... ¿Ustedes recuerdan... ¿Recuerdan qué le dijeron a Mika? Alguien castaño. Ah, ah, ojo. Y le dijo la... Rochana le dijo... Sí. Y tiene tatuado un búho, le dijo. No sé si se dieron cuenta. Es verdad, le dijo fuera de cámara. Dijo, tiene tatuado un búho. Dice, en este momento... En el zona oeste. Tal vez se lleven mal. Pero... Pero el amor los va a llevar a tocar campana. Ah, 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 ah. Dijo. Y entonces... Está búho hoy, señores. Sí. Qué lindo, de verdad. Ahora que estoy atando cabos. Qué lindo que se haya formado... Hermoso, me gusta. Esto es lindo, en serio. La unión de los equipos. No dice, por lo que tengo entendido, ya está en algo. Bueno, primero que te dice algo. No estoy amantelada de una persona que juega con trampa. Segundo, me voy a quejar todas las veces que quiera porque usas siempre la trampa para llegar a algo. Yo me quejo en los juegos de lo que... Futuro, eh. No, el futuro con él no tengo ni ahí. Y otra cosa, no me gusta la gente que se aprovecha de las reglas. Hoy pasó lo mismo, en el cero tiró el agua, acá toca campana con el coso puesto, entonces basta. Acá no te aprovechás de nadie, ¿estamos? Vos sabés que un compañero mío también sabés qué hacía, se sentaba al lado de la... Sí. ¿Cómo se llama? De la... Una ventana. Ah, ventana. Entonces agarraba así y encandilaba el resto. También se aprovechaba de la regla. Bueno, ¿qué pasó? No, nada, que ella siempre está juzgando todo el tiempo a todos los participantes. O sea, fíjate vos en tu juego y lo que sea, siempre me estás jugando a mí o a mis compañeros. ¿A quién le hablo? ¿A quién le hablo? Ando a decirle a Micaela, ando para allá. Por favor, bueno. Se viene el verde, señores. A ver. Están todos listos. ¿Cuánto hizo el rojo? 4 kilos 800 gramos de agua destilada. Ahí está. Esto es... ¡Júmate! 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 Porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena bien. Ahí comenzaron los chicos. Se debe ser rápido, Damián. Ahí está Damián. ¿Damián te digo una cosa? Se debe ser rápido de vestir. No, se va a enredar con el flequillo. Se va a caer, ¿eh? Se va a arrancar la peluca. ¡Ay, qué parecido a mí! Yo sabés que me despierto. Igual, se arrancó un pedazo de Hulk. ¿En serio? Se arrancó un pedazo de remera. Es muy parecido a mí. Ahí viene Micaela, ¿eh? Está todo bien. Está todo en su lugar. Está todo en regla. Está bien, está bien. Toca campana. Y fíjate, mirá, el pelo recién planchado, Cami. ¡Ay, pero qué pena! Vos podés creerlo. Tenía una fiesta, justo. ¿En serio? Sí, no, digo, estoy leyendo los pensamientos de Cami. Claro. Mirá, mirá el flequillo, es flequillo. Es impresionante. Te lo va a pisar el flequillo. Te lo va a pisar un día de estos, ¿eh? Un minuto cuarenta y seis segundos. Mirá qué parecido. Soy yo, soy yo. Mirá, mirá, mirá. Soy yo, soy yo. Es igual en todo sentido, ¿eh? Un minuto treinta y seis segundos restantes. A ver, a ver. Ahí viene Mica, mirá, mirá. Está todo en orden. Tantea, ¿no? Minuto y medio. Sí, sí, sí. Ahí viene Cami. Vamos. Mirá, ahí Cami, tenés cuidado. Ahí está, mirá. Tiene una malla como de plástico, Cami, ¿no? Mirá, mirá el flequillo. Es tremendo. No me da. Porque viste que se cortó todo el resto y el pelo de adelante. Te ves, ¿no? Sí, lo dejó largo. Qué iguales somos. Se debe usar así, jefe. Y Mica, ¿qué corte tiene, jefe? Para adentro. ¿Cómo? Los cincuenta y cuatro segundos. No, no, no. Ahí viene Cami. A ver. Últimos cuarenta y cinco segundos. Vamos. Ya están cansados los chicos, ¿eh? Y bueno. ¿Cómo lo ven hasta el momento? Van parejos. Van parejos, campeón. Treinta segundos. Últimos treinta segundos. Mirá que después de este duelo, juegan los nuevos participantes en el verde y el rojo. Por veinte puntos más, ¿eh? Por veinte puntos. Atención. Veinte segundos. Ay, 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 ¿eh? ¿Cómo lo ves, jefe? Excelente. Muy buena performance también del X-Botard. También. Diez segundos. Llegará Dami, ¿eh? A ver. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Dos, cero. ¡Qué punto! Bueno. Hubo como hay unas protestas, jefe. ¿Por qué? Sí, me había tocado campana, que no tocó campana. No sé cómo lo vio usted, jefe. Lo vi perfecto hasta ahora, ¿eh? Sí. ¿Está bien? Sí. Vamos a ver el peso, entonces. ¿Qué le parece del equipo verde? A ver, por fix. Tres kilos, novecientos gramos es lo que indica la balanza, pero voy a chequear si fue correcta la jugada del equipo rojo. Luego le diré quién fue el ganador de estos veinte puntos. Bueno, ¿y el rojo cuánto había hecho, jefe? Cuatro kilos, ochocientos gramos. Bien. ¿Qué pasó? Hola, jefe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo decir algo? Diga. ¿Me autoriza? Autorizo. Gracias, para jugar ni con el micrófono. Bueno, en las pasadas, Cami, en el momento que oscurre la remera, en todas las pasadas está con el pelo adentro del tarro. O sea, si le van a descontar a Richard lo de la campana... Decís que, pará, decís que, entonces el pelo... Atención, chicos, atención. ¿Cuál es el problema? ¿Que el pelo le tocó el tarro? No, no, que sigue chorreando el pelo. No, así, Cami. Tirá los brazos y escurrí. Primero, le están buscando el pelo a Hugo porque tuvieron una falla y quieren justificar... No, al tarro, al tarro. Atención. Y otra cosa, si ellos incumplen la regla, que se hagan cargo. Basta, porque si no, todos nos aprovechamos. Bueno, pero pará, vamos a ver qué dice el jefe. Calma, calma, calma. Vamos a ver qué dice el jefe, porque acá nos estamos adelantando. Vamos a hacer esto, señor. Sí, por favor. Vamos a seguir jugando. Mientras tanto, voy a analizar las imágenes y más adelante daré mi veredicto. Bien. Vamos a jugar con los reingresantes. Por dos minutos, 20 puntos en juego. Perfecto. Miren, tengo algo que contarles antes. Miren lo que tengo por acá. ¿Sabías que la mayoría de los granitos son producidos por bacterias? Para combatirlas eficazmente llegó a la Argentina Farmaclean Granitos, concentrado en unidosis. Mira. El primer producto para los granitos, concentrado en sallete individuales, con la cantidad justa para actuar sobre el foco del problema a solo 15 pesos. Así gastas menos y aprovechas más. Formulado con azufre, extracto natural de limón, aloe vera y curicep film, compuesto de última generación que combate las bacterias y actúa eficazmente. Lo encontrás en las farmacias en sus cinco variedades, seca y camufla, seca día transparente, seca de noche absorbente, máscara puntos negros y jabón líquido con azufre. Con Farmaclean, chau bacterias, chau granitos. Te conviene. Se viene Sebastián y se viene Bicu. Están listos los chicos. Me imagino nervios, o sea, porque Seba, Seba es nuevo. Acá está, mirá. Seba, Seba es nuevo. Pero en el Bicu, Bicu ya estuvo acá. Está seria, mirála. Pero Bicu ya estuvo. Y Seba es nuevo. Seba y Bicu. Ahí está. Bueno, estamos listos entonces. Veremos qué es lo que pasa acá con los nuevos. ¿Cuántos puntos, jefe? 20 puntos, 2 minutos. Excelente. Esto es combate. Ahí viene Seba. Mirá cómo se asaltó Sebastián. Pero Seba está sacado. Mirá que le dijo, ¿escuchaste lo que le dijo a Mica Biciconte? Lo que, ¡oh! Casi pasó de largo. ¿Sabén qué me hizo acordar cuando? No. Sí, cuando un perrito de mi vecino se le tira atrás de la camioneta. No. ¿Viste? Dice esperado. Se hacía pichí el perro. ¡Pru, sacude! ¿Viste? Mirá cómo viene, mirá. Mirá Seba, eh. Está prestando tensión, eh. Está parado, minuto y medio. ¿O no? ¿Cómo lo ves? Bien Bicu, eh. Ahí viene Bicu. Ahí viene Seba. Qué linda canción que ponen, ¿no? Un estreno, eh. Absoluto. No sé si va a poner la... ¿Cómo es? La remesa. ¿Qué aplauso, señor? Ahí está, mirá. Falta un minuto. Así, señor, para los reingresantes del hipo, pero. ¿Cómo lo ves, jefe, por ser nuevo? Lo veo bastante bien, eh. Y están jugando bien con las reglas, así que los felicito a los chicos nuevos. Bien. No llega, ¿no? A ponerse la remera. Se le viste muy rápido y se viste lento, eh. Sabes que ya lo noto que se están quedando sin aire. Creo que Bicu tiene un poquito más de aire, por lo que puedo ver. Pero en el caso de Seba lo veo ya desinflado. No sé, jefe, qué es lo que pina. 30 segundos y se los ve bastante cansados. Sabes que Bicu se la está poniendo al revés, me parece, la remera. O sea, está todo bien igual al juego. Claro, sí, no hay problema. 20 segundos. Cada cual se la pone como quiere. Deben jugar los nervios del primer juego también, ¿no? Sí. Mirá que rapidez, eh. Casi, pero destruyó la campana. 10 segundos. Ahí viene Bicu. Mirála. Ahí está. ¿Llegará Seba? No, ya no, eh. 3 segundos, 2, 1. Vos fijá. Vos fijá, jefe, ¿cómo lo vio? Lo vi muy bien. Muy concentrados y con buen... Escuchame. Vení, vení, vengamos acá. Bueno, ¿cómo se sintieron? Primero que yo no te conocía. Bueno, bienvenido una vez más. ¿La pasaste bien? Súper bien, sí, 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 fue increíble. Vos hablás de la pasada anterior, ¿no? No, en general. Ah, no, yo siempre la paso bien. ¿Sí? ¿Y vos cómo estuviste, Seba? Yo me vi bien. La verdad que bastante intenso, bastante movido. Pero la verdad que nosotros hoy estuve muy bien. Me gustó. Está bien, perfecto. Vos decís que cuánto... ¿Qué pasó? Que un poco agitado. No, te noto. Escuchame, ¿qué dirá tu tío... Tu tío es Flavio, ¿no? Tu tío es primo. ¿Qué dirá tu primo Flavio? Porque aparte él hace todas las cosas, viste, de Aquadance y todo eso. Juntando agua también, ¿o no? ¿Cómo? ¿Qué dirá si, por ejemplo, lo llamás ahora y le preguntas? ¡Fla, le decís! Y lo que pasa es que Flavio es una persona muy ocupada. Le voy a mandar un mensaje, a ver si me vio. O cualquier cosa, que ponga Canal 9 de Combate. Le voy a mandar un saludo. Un saludo a Flavio. ¡Semana más temprana! ¡Ah, bueno! Vamos a ver, jefe, entonces cuánto... ¿Cuánto líquido tuvieron? Exacto, a ver, cuánto juntaron. Vamos a ver, por favor. Seba y Bicu. A ver. A ver. 5,6 kilos, muy bueno. Bien. Bien, bueno, atención porque se viene el rojo. Muchas gracias, chicos. Sigan por este sendero que le van muy bien. Bien, vamos a ir a lo del rojo, que vamos a ver cuántos líquidos acá en este recipiente van a juntar. Pero atención, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta se viene la definición del rojo y los chicos del casting se animarán. Bueno, eso en minutos nada más, acá en Combate. Ya venimos. Me acuerdo de lo que hicimos. Hace cualquier cosa. Están listos los chicos del rojo. Esto es... ¡Combate! ¡Ay, qué raro, que sos fracu, eh! Porque nos cansamos. Y ponle un poquito de cuarretito. ¡Ahí está! ¡Linda tarde de sábado! ¡Ahí está! ¡Sí, chiquito! ¡70-30 para vos! ¡Vamos todavía! Ahí está, ahí, que vino. Pero filmas bajo, eh. Viene más como tranquilita. Y esa es el primer día, eh. Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. ¡Ahí está! ¡Jurre, jurre, jurre, jurre! ¡Milco 30! ¡Escuchá qué lindo te... ¡Ahí está! ¡Mirá, mirá a Dayana! ¡No se le sale el rodete a Dayana! ¡No, no! ¡Muy bien, eh! ¡Es el... ¡Es el... ¡Cómo está embalsamado ese rodete, jefe! ¡Sí! ¡Le pudo claro! ¡¿Qué le pasó? ¡No sale! ¿Qué le pasó? ¡Ahí va, ahí va! ¡Es la que cuelga! ¡Ay, mirá que se cayó! ¡Ahí va, mírala! ¡Qué lindo cuartito! ¡Mirá cómo le pone la música! ¡Un minuto! ¡Qué lindo! ¡Es la cartulia esto! ¡Me encanta! En un rato se viene el sorteo del lechón. ¡Bien, eh! ¡Y ahí vamos! ¡Mirá, mirá! ¡No, no, no! ¡Con la remera puesta tiene que saltar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí va de vuelta, mirá! ¡Perfecto! ¡Se le está desarmando la colita, jefe, ahora! ¡Ah, ya no es rodete, eh! ¡Sí! ¡No fuimos capaces de comportarnos! ¡Toca a campana y sale el falde! ¡No vamos a perder este chico! ¡30 segundos! ¿Quién es el motocotaje de Richard? ¿Será su ídolo? ¿Se lo va a pre-cambiado, se lo prestan? ¡Qué cosa! ¡No, no! A ver, tarda mucho en ponerse la remera 20 segundos. ¡Uy, menos mal que no le diera una camisa, eh! ¡Con botones, se imagina! ¡Por favor! ¡Vamos! ¿Qué hace? ¿Qué hace Dayana? ¡Ay, Dayana! ¡No da más, Dayana, eh! ¡No da más! ¡No, no, 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 no! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Qué tiempo! ¡Míralo vos! ¡Jefe, cómo se cansó! ¡Se cansó Dayana! ¡Pero de una manera! ¡Oh, no! ¡Estás cansadita! ¡Eh! ¡Un poquito agitada nada más! ¡Ah, está! ¡Agitadita! ¡No diga una cosa por otra! ¡No está cansada, está agitada! ¡Y, Facu, vos bien! ¡El pelo ahora no! ¡Pero digo, el resto es espectacular! ¡No, muy bien! ¡Jefe, quiere ver cuánto pesó! ¡Me encantaría, eh! ¡Vamos a verlo! ¡A ver! ¡Equipo rojo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Atención, eh! ¡Vamos a ver cuánto pesa el equipo rojo! ¡5 kilos, 700 gramos! ¡Mientras que el verde! ¡5 kilos, 600 gramos! ¿Me tiene algo más para decir, jefe, o qué? ¡Sí, señor! ¡Tengo para decir que esta pasada, entonces es para el equipo rojo! ¡Pesteja el rojo! ¡Y la tengo, Micaela! ¿Por qué pasó? ¡Jefe, esto va en serio! Yo entiendo, pero las reglas están para algo. Dayana Pizor, ministra, no teniendo la remera puesta, no tenía la manga. Por favor, véalo. Porque si no, las reglas son al pedo. Y real, de corazón le digo, ¿para qué nos ponen las reglas si no la va a respetar? No, pero real, no la va a respetar. Dayana se tiró al agua sin la remera puesta. Cuando no tenía la remera puesta, la hicimos volver y regresó. No, y antes, mire la replay, por favor, que no la tenía puesta. Entonces, ¿para qué significa en la anteúltima pasada no la tenía puesta? ¿De qué sirve la regla si no la va a respetar y le va a regalar los puntos a rojo así? Porque si la regla está para algo... Cayó sobre la pileta con la remera puesta. No, no, mire, el ministra pisó y no la tenía puesta. Cuando cayó el agua, recién ahí tenía la manga, pero se la acomodó en el ministra pisando la cosa negra. ¿Qué cosa negra? El del ministra, entonces, el soporte. No era así la regla. La regla la sabe perfectamente. Si se lo quiere regalar, regáselo. Pero no me diga a mí que la regla no era así, porque yo sé perfectamente cómo es la regla. La regla es con la remera puesta. La señorita Dayana, vean la última pasada, que no tiene la regla. Bueno, podemos... ¿Ya está listo, jefe, o la quiere ver? Ya está decidido. Y ahora también voy a dar la resolución de la pasada anterior. Sí, ¿qué pasó? A ver. Les recuerdo primero que el equipo rojo hizo 4,800 kilos, el equipo verde 3,900 kilos. Estuve viendo los reclamos del equipo verde. ¿Y qué pasó? Y es cierto que el señor Richard, no intencionalmente, porque no es lo que estoy juzgando, sí es cierto que luego que termina de escurrir la remera y tocar la campana, se le caen algunas gotas. Pero, 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 atención, no me interrumpa, por favor. No me interrumpa. Me arretan a mí. A ver, ¿qué fue? Como bien he dicho, no pude corroborar que haya sido intencional. Y también vi la replay de la pasada del equipo verde. Sí, ¿qué pasó? En la cual los participantes de dicho equipo también han hecho lo mismo. Por lo tanto, juego para el equipo rojo. Juego para el rojo y festejan los chicos nuevos. Bueno, felicitaciones, ¿o no? La verdad que Mica no va a hablar de corazón cuando se estaba quejando de los nuevos participantes. ¿Qué corazón tiene? ¿Qué joda? No sé, no, no, me pregunta a mí. ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo? De corazón, dile, por favor. Decía recién. ¿Qué corazón, Mica, dale? ¿Y vos tenés algo para decir? No, no, no. Yo simplemente que vamos a dar el 100%. Siempre jugar limpio con fair play. Obviamente que es un juego. No, limpio seguro porque se metieron 50 veces a la pileta. Eso no me cabe en duda, pero digo, el resto bien. ¿Y vos ya le pegaste a Micaela? No, no es que le pego. Es que está diciendo algo que no es. No, está bien. A mí me gusta que se digan las cosas como son. Está bien. Está bien, perfecto. Bueno, atención que tengo muchas gracias.